NIMA ENCUCHACO ABEBE NI COU PENDER MAMÁ SE TÁ CAI MUY GUINDE AVE CHI O SINI AHACHÉ O SINI TENDER MAMÁ OSOJA ABEBE DJ 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 YA VENO ELE NA PASO NIMO NO DE WICAREZE EH ELA QUIER DECATAR EBI SI STAN DE WICAREZE TODO YA VENO A TRACO A DE LA VENGA HA 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 ¡Ey no! ¡Ay si un cineate! ¡A toco de plana, de plana! ¡Si está una carita! ¡No caja una pés!